No quiero cantos de sirenas, no quiero nudos de garganta, no quiero bailar con la pena, porque me da miedo pisarla. No quiero saber de lo que hablo, no quiero andarme por las ramas, no quiero saber por diablo, lo que por viejo se me escapa. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo rimientos, en el alma hay cicatrices y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías, de tanto mezclar las venas con tan pocas alegrías. Tengo una vena veriada en el corazón que está muy mala y secada, cuando te veo, mi amor, tengo una vena veriada y esta canción de amor que está caducrada. No quiero ni morir en un escenario, quiero venir cuando tú vayas y ver mi nombre en tu diario. No quiero ser como el calvo que se rapa, al cero siempre la cabeza, porque prefieres saltar solo a que le empuje la certeza. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo rimientos, en el alma hay cicatrices y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías, de tanto mezclar las penas con tan pocas alegrías. Tengo una vena veriada en el corazón que está muy mala y secada, cuando te veo, mi amor, tengo una vena veriada y esta canción de amor que está caducrada. Tengo una vena veriada en el corazón que está muy mala y secada, cuando te veo, mi amor, tengo una vena veriada y esta canción de amor que está caducrada. No sé qué hace siempre metida en mi sangre, ya he probado el fondo y no me gusta como sabe. No prenden las luces de mi lado oscuro y mi mayor pecado no dejar ninguno. Tengo una vena veriada en el corazón que está muy mala y secada, cuando te veo, mi amor, tengo una vena veriada y esta canción de amor que está caducrada. Tengo una vena veriada en el corazón que está muy mala y secada, cuando te veo, mi amor, tengo una vena veriada y esta canción de amor que está caducrada. ¡Gracias!